Dios Armando, no pases esa puerta, ¿eh? No se va a ir, por favor. ¿Dónde está? ¿Por qué lo dejaron salir? Esto es un error. ¿Por qué lo dejaron salir? ¿Qué te pasa? ¿Quiere llorar? No sé qué me ha pasado. Ven, ven, abrázame, abrázame. ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Qué tienes ganas de hacer? Irme, señor. ¿Eh? ¿Crees que vale la pena irse? ¿Qué es lo que no aguantas? Es que no sé, ya. Dime. Esto es raro. Me dan ataques en el corazón. ¿Qué es, señor? Se me cae como 20 cabezas en un rato. Oye, ya, tranquilo. Dios. Ya no puedes perder una oportunidad como esta. ¿Me entiendes? ¿Esto qué significa para ti? Un sueño. Entonces, no seas tonto. Es que, ¿sabes? Si ahora pensaba yo mejor que me he puesto a pensar que igual, sí, realmente no, no ha hecho nada bien. Es aquí donde se triunfa, Luis Armando. No en la calle. Es aquí. ¿Cómo es posible que renuncies a eso? Todo lo que has hecho. Que la simpatía que has logrado con la gente. Esa es una bendición. Eso no cualquiera lo tiene. Nadie lo tiene más que tú. ¿Por qué no complementas con el otro 50%, Luis Armando? ¿Qué falta? ¿Pero cómo hacerlo? Abrirte, Luis Armando. Abrirte. Además de todo el cariño que te ha dado la gente, es ahora el talento tuyo. Es que sea el mejor alumno, no nada más el mejor personaje. Lo del bebé va a hacer una prueba. Si es, ni modo, Luis Armando. Lo del bebé va a hacer una prueba.